Carlos Alberto Fernández, abogado venezolano y coordinador juvenil nacional de 20 Venezuela. La juventud de este país se encuentra rota por dentro, se encuentra quebrada por la situación tan horrible que estamos viviendo. Todos los días son noticias horribles las que tenemos que enfrentarnos y las situaciones que tenemos que vivir, como lo fue el asesinato de un niño en los brazos de su madre. Escúchenme bien, señores. Asesinaron a un niño en los brazos de su madre, un niño que no tenía ni idea de por qué estaba yendo de su país. Asesinaron a un niño que todavía no era capaz de pronunciar ni mamá ni papá. Asesinaron a un niño que iba a reencontrarse con su padre y ahora un padre tendrá que vivir con el poco recuerdo que le quedaba de su hijo de menos de un año. Ahora es una madre que tendrá que vivir con la pesadilla de que su hijo se lo mataron en sus brazos. Nosotros le preguntamos al gobierno de Trinidad y Tobago qué es lo que les pasa, qué fue eso tan grave que nosotros les hicimos. Esa misma ruta que están teniendo los venezolanos para llegar a Trinidad y Tobago la tuvieron ustedes para llegar a este país. Y en este país se les recibió con los brazos abiertos, como se les recibió con los brazos abiertos a todo el mundo. Entonces nosotros llegamos a su país y nos reciben a bala. Entonces nosotros llegamos a su país y nos meten presos porque tienen que investigarnos, porque somos criminales. Señores, nosotros somos desplazados. Nosotros no somos ningunos criminales. Nosotros estamos huyendo de este país por hambre, por torturas, por persecuciones, no por nada más. Nosotros queremos ir a un paseo de turistas a sus países. Y la pregunta que se hace todo el país es una. Y es dónde carajo están los organismos internacionales. Dónde está la ONU, dónde está la OEA, dónde está la comunidad internacional. Redactando comunicados por cada muerte que nos sucede a nosotros. Redactando comunicados por cada violación de derechos humanos. Y es que por cada muerte de un niño van a redactar un comunicado. Y es que no entienden la desproporcionalidad de lo que ustedes hacen con lo que nosotros estamos viviendo en este país. Venezuela es un país colapsado. Venezuela es un país que está gobernado por unos criminales que le declararon la guerra a los venezolanos, que los odian profundamente y que los persiguen, que los torturan y que los asesinan. Y que no solo eso, sino que ahora los obligan a huir de su país. Señores, nosotros estamos huyendo por necesidad. Nosotros estamos huyendo de este país no porque queremos, sino porque nos toca. Y ahora nosotros les decimos al mundo que nosotros recibimos en este país que nos abran las puertas y que no nos traten como criminales. Porque ser venezolano no es un delito. Ser venezolano no es otra cosa que el orgullo de vivir en un país tan maravilloso como este, pero gobernado por criminales. Señores, el llamado es uno. A la comunidad internacional y a la dirigencia opositora de este país. No nos pidan que sigamos entendiendo los tiempos diplomáticos. No nos pidan que sigamos esperando por tiempos políticos. Señores, nosotros no nos podemos dar el lujo de esperar al 2024 porque, señores, nos pueden matar en el camino. Porque no sabemos si alguno de los que está aquí va a tener que huir de este país y lo asesinen en una frontera. Entonces, tenemos el lujo de esperar por otro año más. Tenemos el lujo de esperar al 2024. No podemos. Porque nos están acabando. Porque nos están matando a nuestros niños. Porque están matando a nuestros abuelos. Porque están matando a nuestros padres. Y frente a eso, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Y las acciones que nosotros vayamos a tomar tienen que ser proporcionales a lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Muchísimas gracias. ¿Vamos a entregar algún comunicado acá en la embajada de Trinidad y Tobago? Hicimos llegar varios documentos. Ninguno fue recibido. Sin embargo, nosotros estamos aquí haciendo presencia en la embajada de Trinidad y Tobago porque no nos han querido recibir. Y hemos estado acá y lo hemos estado enviando. Y no nos han querido recibir. Y ellos han estado aquí del lado del régimen que nosotros nos asesina y que nos persigue pero en contra de los venezolanos de bien. Y es lo que más nos preocupa. Porque mientras nos persiguen y asesinan a nuestros niños, ellos están de frente y están de lado y en complicidad con este régimen criminal. Carlos, ¿han tenido algún tipo de contacto con los candidatos de la víctima? Sí. Desde el Comité de Derechos Humanos de nuestro Partido 20 de Venezuela hemos mantenido contacto no solo con ellos, sino también con varias personas que estaban en ese barco y los testimonios son horribles. Gritaba una señora desesperada que le mataron a su muchachito en sus brazos. A eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en este país. Venezuela no se arregló. A Venezuela le matan sus niños todos los días. A Venezuela sigue sufriendo una violación de derechos humanos todos los días. Esto no ha cambiado, señores. Y hay que decirlo todos los días. Carlos Fernández, Coordinador Juvenil Nacional de 20 de Venezuela. Muchísimas gracias. 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 Gracias.